¡Vamos! Un año complicado, muy difícil en lo personal, te bajan mucho los ánimos tener problemas mecánicos que no competen ni a Fer, ni a mí y a veces ni al equipo. El auto falló más de una vez este año, tuvimos dos carreras que hicimos cero puntos y eso hace que en el campeonato te vas muy atrás, es imposible pelear haciendo cero puntos en las carreras. Fue un año que empezamos y dijimos, perfecto, un segundo lugar en México, viene Argentina, una carrera que me encanta, que la puedo ganar de punta a punta y en el primer prime se rompió el auto. Fue un año que todas las carreras tuvieron algo de problemas, no todas mecánicos, algún problema en Portugal, errores nuestros, volcamos la piedra bajo una llanta, pero el que no arriesga no gana. Y ahora para este 2016, ¿qué cambios se vienen? ¿Cómo se presenta el 2016 para Nicolás Furia? Yo creo que hay que simplificar mucho la estructura, hay que buscar, como te digo, un equipo nuevo, que pueda tener una Skoda, que podamos pelear de mano a mano con los demás pilotos. No, no tener una inferioridad de autos, es lo más importante, porque mucho esfuerzo que hagas, vas a exigir mucho el auto, se puede romper, que si tienes un auto parecido, similar, puedes pelearlo más fácil. Y en lo que es hacia nuestro lado, Fernando o mí, o yo, hay que simplificar los problemas mentales, hay que ir a una carrera sin pensar en qué está pasando aquí en Lima o tenemos que correr otra carrera. Hay que llegar a concentrar 100% en lo que es el mundial, es lo más importante de todo eso. ¿Cómo encontrar ese enfoque de 100% en el mundial? Es lo más complicado que hay. Los pilotos oficiales van y se suben al auto. Por mi lado, vamos a tocar puertas, buscar oficiadores, hacer entrevistas, hacer todo eso, eventos y lo demás para poder conseguir el presupuesto para correr afuera. ¿Cómo va a ser tu calendario este 2016? ¿Empiezas con México? ¿Cuándo inicia? México normalmente era en febrero, ahora empieza la primera semana de marzo, Argentina viene a ser abril, después sigue Portugal, Cerdeña, corremos Polonia. Estamos viendo la última del año que corremos que es Australia y falta una intermedia que estamos por definir todavía.